Cuenta, regresa y vi impacto en tres minutos Me diste un pre y ya yo me vestí de luto El racismo vive en este mundo bruto El tiempo colapsando mientras este beat percuto Gente muere de hambre y nadie toma conciencia Es más importante cuidar de nuestra apariencia Dolce, Gabbana y Iphone y Louis Vuitton Al estar de Apocalipsis Hopus con este botón Voy a romper el cráneo tuyo con todo y corteza Estas palabras en esa balanza pesan Voy con certeza de que tengo la destreza Cartas claras en la mesa pa' que explote tu cabeza No te como, solo quieren dominarte Vender la vanidad como si fuera un arte Por no rapear de sexos, armas voy aparte Voy sin filtro como ultravioleta, letras que te arden Con este género rebelde tengo un vínculo Inacabable e infinito como un círculo Están tratando de tirarme los versículos No busco aprobación, ni méritos, ni títulos No veo nada, solo humo por el fuego Industria que controla en todo como un juego Pantalla táctil que ya me volvieron ciego Alimentando en redes sociales el maldito ego Racismo, nazismo, fascismo es lo mismo Países dominados en autoritarismo El mundo va marchando al fondo del abismo Prendan el sismógrafo que se viene el sismo En Centroamérica las cosas están duras Narcogobiernos en la patria armaron dura Presidentes presos pagando facturas Políticos ladrones resultaron ser basuras Flor y fauna destruidas por el ser humano Contaminación extrema en todo el océano Nos merecemos castigo, dime si sí o no Quieren huir otro planeta, putos marcianos Acaso no te das cuenta que sin un cambio Rectificar el camino siempre es de sabios Tampoco soy perfecto, eso me lo aclaro Dios Un imperfecto que hace todos sus defectos La muerte llegó y nos respiró en el pecho En castigo de todo lo que hemos hecho Otros nunca más salieron de sus lechos Colapsaron sus pulmones tan desechos Los rostros ya no existen, somos anónimos Estos ojos cansados, ese es mi ánimo Esto que sigo escribiendo en mi libreta Sigue pasando mientras gira este planeta Cuento regresivo impacto en un minuto Me diste un break, ya yo me vestí de luto El racismo sigue vivo en este mundo bruto El tiempo colapsó mientras este beat percutó Gente murió de hambre y nadie tomó conciencia No preocupaba más nuestra apariencia Sequía, sangre, guerra, arma, gedún Al estar de apocalipsis, yo busco en este botón 503, 503, 503, yo Cuando llegue al final Ni cuenta se va a dar Pa' romperla Pa' romperla Pa' romperla Cuando llegue al final Tu se va a dar gol Vietnamese No preocupaba Le beneficial Tu se va a dar A ... No preocupaba